Un mon moyo, un mon moyo, un mon moyo Rodando tus ideas, la buena vibra, la paz y la armonía que hoy se necesitan Con acción, con pasión, con amor a la creación, lo único que falta es que pongas atención Verde, crece y desenvuelve, tus proyectos y anhelos se cultivan entre gente Consciente, atrayente, amante de una madre, hijos de una tierra y todo ha sido grande Cada uno un actor, cada uno un creador, cada ser la pieza clave para un real cambio De vida, de abriento, de conciencia, entendimiento, conciencia para el pueblo, unido por bien De todos, por todos, aquí no existen, hemos exigimos un mundo sin miedos ni dueños Ahora es una sola, la bola, tu familia, la bola que construye un nuevo paradigma Para tus ideas, vuelca el corazón, transforma el mundo con tu participación La unidad nos acrecenta, el saber es el poder, la alegría es la base para todo un nuevo ser Sin distinciones, de raza o religiones, sin separatismo, unidad o un sexismo Abajo las barreras, diferencias y fronteras, en todas son formas, solo una nación Sabes de una forma, re-evolucionar, crece en algo más, comparte y crecerás ¿Quieres algo nuevo? Sal a todo un hijo, esta es hora de acción Respira una vida, la creatividad nos inspira La tierra siempre inspira, sin un parque en la calle En tu casa y con la raza, inspira, motiva, mueve y activa La mejor publicidad, son las ganas de ayudar La mejor colonia en la que en todo se apoya El mundo es la suma de todos y todos Los hijos del mundo es el mañana que juntos construirán La mejor es un beso, la mejor es tu familia La mejor es tu persona, la mejor es tu familia La mejor es tu persona, un nuevo planeta y el mar Tu planeta y tus ideas, volca el corazón Transforma el mundo con tu participación La mejor es tu familia, la mejor es tu familia La mejor es tu familia, la mejor es tu familia Gracias.